¿Cuáles son los saldos que nos ha dejado esa visita en distintos ámbitos? Hay que examinar esto dependiendo de los públicos a los cuales fue dirigido el mensaje y dependiendo de los públicos y sectores de la sociedad mexicana que se encontraron con el Papa. Si hablamos del público interno, es decir, de los propios fieles, sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica, obviamente para ellos el mensaje es mayor, los contenidos son mayores, porque buena parte de las homilías y los mensajes fueron dirigidos en particular a los obispos, a los sacerdotes, a los religiosos o a los feligreses en general. Yo diría que el mensaje principal que se les dirigió es el mensaje de la conversión, una conversión que tiene distintos niveles, porque la conversión que se le pide a los feligreses no es una conversión obviamente de creencias religiosas, sino es una conversión de su corazón, de su comportamiento, de una mayor conexión entre lo que aparentemente creen y lo que hacen cotidianamente. Es una conversión que les pide, por ejemplo, a los empresarios para que dejen de ser hambreadores o esclavistas y traten de tener una perspectiva más cristiana en sus manejos empresariales, lo cual se ve difícil, ciertamente porque hay una lógica económica que impera sobre la lógica religiosa. Un mensaje que les dirige a los feligreses en general, por ejemplo, para que puedan renovar su visión de la sociedad y se den cuenta de la corrupción en la que pueden estar involucrados o de la, digamos, pobredumbre existente en algunos sectores de la sociedad ligados al narcotráfico o a la violencia. O un mensaje que le dirige a los sacerdotes y religiosos que tiene que ver con la necesidad de que asuman más riesgos, que no se resignen, puesto que él dice que la resignación es probablemente la mayor tentación del diablo y que por lo tanto los está empujando a ser más comprometidos socialmente, más comprometidos espiritualmente. Y a los obispos, a los que todos vimos cómo les dio un súper regaño en la catedral, en la que les dijo que tienen que ser un tipo distinto de pastores, menos principescos, menos carrieristas, menos interesados en las cuestiones materiales, más interesados en sus fieles, menos interesados en las relaciones políticas. Él habló de los faraones y los carros de los faraones, de los caballos de los faraones, de todas esas tentaciones a las que están sometidos obispos que están acostumbrados a otro tipo de relación con el poder político y con su propia filigresía. Y luego, una vez terminado, digamos, esa parte de los mensajes que es más hacia adentro, están los saldos en términos políticos. Y bueno, los saldos en términos políticos son probablemente más preocupantes, puesto que vimos a una clase política muy clericalizada, muy ignorante, muy confusa acerca de cuál es su papel y cuál es la necesidad de defender al Estado laico para preservar precisamente la equidad en el trato a los ciudadanos, para preservar los propios principios democráticos que se basan en el respeto de las creencias de cada quien, pero precisamente al mismo tiempo en el trato equitativo a todos los ciudadanos, independientemente de sus creencias religiosas. Y lo que vimos desafortunadamente, empezando por el presidente de la República y seguido por más de algún gobernador y muchos funcionarios públicos, fue un desbocamiento en el que no se tomó en cuenta nada de la historia e incluso yo diría que se violaron más de un principio constitucional y más de una ley de nuestras leyes que tienen que ver con la relación entre religión y política, iglesia-estado y público y privado. ¡Gracias!